Se va, entre los aplausos y la emoción del público, el número 91, mientras hace una venia en el centro del campo de fuego, Ronaldinho. Va a ingresar el número 13, Eli Esterilla. Se va a demorar un poquito la salida de Ronaldinho, porque tiene que, en este caso, despedirse de todos los compañeros, pero el número 13, Eli Esterilla, es el llamado a ingresar a la cancha. Bueno, parece más la tarde de despedir a Ronaldinho que la noche de presentación del equipo. Pero la gente reconoce el espectáculo que dio, definitivamente, y con los atenuantes que implica la edad y lo que pasa en el momento actual de la carrera de Ronaldinho, su presentación técnica, sus cruceladas, sus pases, y ser parte del show como lo implica, despedirse así, es ritmo de resaltar. Eli Esterilla, un joven ecuatoriano que necesita consolidación este año, bueno, reemplaza a Ronaldinho y también quedará para su anécdota. El abrazo con Almada, el agradecimiento también del técnico uruguayo para este hombre que aportó para la gran convocatoria, porque Barcelona, y más que nunca, necesita dinero para superar su crisis económica. Se fue Ronaldinho.